hello hello my friends muchos suscriptores de este canal me han realizado la siguiente pregunta y es cómo guardar o cómo grabar mis mezclas de serato de jay pro en formatos o archivos de compresión estos formatos son pues mp3 o gg y otros más listo si recordamos en vídeos que ya hemos visto en este canal cuando analizamos hace rato nos dimos de cuenta de que aquí en la grabación solamente nos permite modificar ya sea la profundidad de bits 16 a 24 o el formato en iff o en web pero estos dos formatos son formatos sin compresión o sea sin pérdida listo así nosotros estamos mezclando con mp3 o flat o otro formato de compresión listo él lo va a guardar en estos dos formatos porque pronto no ha sacado esta mejora cerato pues tú creo que ya es políticas de ellos en de pronto que los productos o las producciones que salgan pues salgan de tipo estudio creo yo pero muchos de nosotros no tenemos el suficiente espacio en el pc o de pronto en los servicios donde colgamos nuestra música nos piden la música en un formato de compresión listo porque ya colocar una mezcla de estas en un servidor pues primero se va a llenar el espacio que pronto nos estén dando para colocar nuestras producciones se va a llenar muy rápido y segundo a veces estas tiendas o estos sitios pues bien es el archivo de música con tales características para eso entonces lo que tenemos que realizar es una postproducción listo y vamos a cerrar por acá un poquito lento por la cuestión de que estoy grabando el vídeo listo ok entonces el programa que yo recomiendo para esta tarea es el audacity lo tenemos acá es un editor muy parecido al adobe audición y lo único que tenemos que hacer es decirle abrir nos vamos donde tengamos el archivo que grabamos vamos ejemplo abrir aquí este ok y lo primero que nos hace es una advertencia de cómo va a trabajar nuestro archivo si quiere hacer una copia y trabajar sobre esa copia que va a ser más seguro porque pues el original va a estar siempre protegido o desea leer el archivo directamente y pues va a abrir más rápido pero va a correr el riesgo de que pronto si hacemos algo indebido podemos estar dañando el archivo original como es para un ejercicio pues acá le voy a decir que leerlo de una vez listo ahí me está leyendo el archivo aquí tenemos los controles de reproducción ok si queremos podemos hacer algún tipo de edición subir bajar comprimir ecualizar eso pues ya se hace por acá si desean que les explique más o menos que mejor se pueden hacer por favor en los comentarios dando like compartiendo este vídeo pues para que más gente conozca sobre este programa y sobre lo que se puede hacer listo hoy solamente vamos a hablar de cómo comprimir entonces ya tenemos el archivo y nos vamos aquí archivo le decimos exportar y nos va a decir que si exporta directamente en mp3 en web o jeje o exportar audio le vamos a decir que exportar audio para poder nosotros personalizar nuestro formato listo seleccionamos la carpeta donde deseemos guardar y aquí en esta pestaña le vamos a decir el formato que nosotros deseamos listo entonces aquí tenemos varios formatos el hace 3 mp2 hace que también es muy bueno el wma que es de windows media audio y pues el oj listo vamos a darle mp3 que es como el más usado a pesar de que ya es un formato muerto porque pues ya no están trabajando no están mejorando ni nada por el estilo pero pues su vigencia yo creo que todavía sigue algunos años más porque hay muchos dispositivos que todavía lo reproducen y los nuevos formatos si los reproducen varios dispositivos pero no son tan masivos como los tiene hoy en día el mp3 aquí podemos darle en la parte superior si queremos el valor predefinido que es un valor si no estoy mal variable el valor variable y el valor constante se diferencian en que el variable utiliza los momentos silenciosos de la canción para reducir o aumentar la compresión o sea donde no hay mucho audio el comprime mas y donde hay muchos elementos de audio pues el comprime menos para intentar mantener la mejor calidad posible listo eso es la variable y la constante el agarra y corta todo a un solo a una sola calidad entonces aquí tenemos desde el 90 a no desde 8 kilobytes que es para dispositivos celulares y te cuento hasta 320 que ya es una calidad excelente también lo podemos hacer por variable también lo podemos hacer por variable y por variable va a cambiar esta tabla en variable como lo dije es algo no no algo estático sino el varia y el comprime en ciertos momentos mas que en otros por eso aparecen unos rangos si quiere que el rango sea de 220 a 260 o de 220 de 2 a 250 entonces aquí vamos a escoger nuestra calidad listo ya depende de usted como lo quiera si variable o constante si el sitio pues le pide un vitraje constante pues ya lo comprime aquí constante tenemos 128 144 160 192 hasta 320 seleccionamos a mi me gusta mas o menos el 256 y aquí nos hace otras preguntas que si queremos que los estereos se unan para comprimir un poco mas o se dejan sueltos en cada linea estéreo y le damos el nombre y guardar el automáticamente nos guarda el archivo ya no lo comprime y ya podemos borrar el original si no lo deseamos si deseamos pues optimizar el espacio en nuestro disco duro o ya lo que ustedes desean hacer con este archivo bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye